Ok Coro, ok, si pudieras viajar en el tiempo, ¿a qué época te irías y por qué? Tú sabes que todo el tiempo, a mí me gustaría ir a esta época, pero virar rápido, desde un árbol, para observar. Sí, Alejito, no hay mis culitos ni mezclarte. Soy fanático de esta época, obviamente antes de Cristo, específicamente de las series que tienen que ver con los vikingos, me encantaría ir... ¿De qué época tú hablas? Es una época para allá del 800 y esa vuelta para allá va bien lejos, o sea, la última película, la última serie que yo... ¿Antes de Cristo? Bueno, antes de Cristo es de, bueno, ¿cuántos números? Los vikingos son después de Cristo mismo. ¿Está bien chévere? Pues cuando Cristo jangueaba. Este, por ahí, por ahí... Eso es sencillo, hace dos mil... Ok, voy a jugar a que no voy a mencionar a Cristo. Buena idea. No, 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 hace dos mil veintitrés años. Ok, pues nada, yo creo que Cristo ya estaba involucrado en la vuelta. Pero nada, lo que quiero decirles es que, fíjate, sí, porque era la época de los paganos versus los cristianos. Y entonces esa... De la persecución de la iglesia. Claro, entonces específicamente... ¿Y este interrogatorio que tú me tienes encima? No, pero para mí me pones a divarial. Para que caigas en tiempo de espacio. Claro, para que tengas espectro de tiempo y la gente sepa de dónde estás hablando. A mí me olvidé de este, yo me encantaría ir allá porque, por ejemplo, yo la última serie que vi, que es de vikingos, se llama esta, la de Netflix. ¿De Baljada? De The Last Kingdom, esa época de The Last Kingdom, este, que bajaba también la vi, que está a otro nivel, esa peli, esa serie está a otro nivel. Pero ir media hora y escondió un árbol. De vejito, sí. Entiendo, porque... No tienen que ruedas. No, no, no. Papi, tú eres loco. Si esa es violencia desde los saludos. Ahí hay violencia, ahí hay violencia todo el tiempo. Violencia desde los saludos. Hola, ¿cómo estás? Un más puñalado. O sea, tú tienes que saludar con un escudo en la mano. O sea, esa época es bien violenta. Quisiera ir a esa época. Porque es bien interesante, pero... ¿Cómo es que se... Papi, porque... Papi, este tipo... Ahí no había teléfono. ¿Cómo para nada? La transportación era bien terrible. Te montas un barco y sabrás si regresas o no. O sea, era una cosa bien. Simplemente para ir... O me montó un barco escondido. ¿Entiendes? Bien interesante esa época. Bien interesante. En la era medieval. Exacto. Ahí está. Así que me gustaría ir a esa época. También me hubiese gustado mucho vivir la época de los años 70. Me encantan los 70. ¿Sí? ¿Por qué? 60 y 70. A mí los 60. ¿Por qué, Pemi? Más bien por ver el tema de los hippies. Son bien hippies. Pero también, mira, desde un árbol. Sí. Desde un árbol full. Vestida 2023. Lo sabe. Vestida 2023 desde un árbol en los 60. Pero no hay tanta violencia ahí como en la época. Bueno, estaba aquí. Sí, pero eran sanos. Se metían drogas, se hacían daño ellos mismos. Era ácido, pero era sanos. Era ácido, pero era sanos. Sanahoria. Era hongo y eso, pero nada. Sí, hija. Se hacían daño ellos mismos, pero no al prójimo. Bueno, estaban peleando contra la guerra. Tú sabes que ya es la paz. Qué bárbaro. No al prójimo. Había una guerra, pero violenta. Había una clase de guerra, muerte. Y un par de años después, muerte presidente. Pero no, no había nada violento. ¿Qué presidente? Ah, Struth. Struth. Dante de Cristo. ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? Kennedy fue antes de los 70. Kennedy, ¿qué año fue? 63. 63, por ahí. Pues más o menos. Un hombre de 22. Ahí está, pues los 60. En el tres años después hubo una muerte de un presidente. Pero obviamente Robert dice que se mataban entre ellos nada más y se hacían daño ellos solos. Bueno, los hippies, los hippies. Claro, definitivo. Los hippies, los hippies. 7, 8, 7, 6, 20, 6, 3, 4, 2. 7, 8, 7, 6, 20, 6, 3, 4, 2. Llámate aquí, aquí. Amor, los que los reyes de la punta. Puerto Rico, Orlando, Kissimmee. ¿Qué época? O sea, si pudieras viajar en el tiempo, ¿a qué época te gustaría ir? O días específicos, o días en específicos, te gustaría ir. Aunque quieras regresar para atrás, ¿entiendes? Sí, vas a volver. No es que te quedes allá. Sí, vas a volver. ¿Tú te imaginas que no podamos volver? No te vas a pasar como Marty McFly, que por poco se queda. Uy, uy. Back to the future, olvídate de eso. La película es mi favorita. Sí, definitivo. ¿Y tú, Alipa, me dirías? Al año cero. ¿A cero? Al año cero. Ok. Al año cuando nació Jesús. Ok. Y ver esa época, la multiplicación de los panes y los peces. Ok. Las bodas de Caná, cuando se convirtió el agua en vino. Todas esas wejas. Ok, mira, todo vino, pan, comida. Vino, pan, comida. Oye, multiplicando panes. Wow. Cuando... Multiplicame esto por mil. Espera, ¿me puedes multiplicar este mesotro? Wow. Aliguarito. ¿Me puedes multiplicar este cubano? Y todo el mundo bien flaquito y alí llegan todos los colores. Pero, ¿de qué te pasó, hermano? Espera, tengo una pequeñita aquí. A ver si me voy a poder multiplicar. Voy a ti, voy a ti. Ali, qué bravo es. 787-627-342. Voy con Gisela. Gisela, puedes viajar en el tiempo. ¿Para qué época te gustaría irte, Gisela? Corazón, cuéntanos. Bueno, saludos a todos. Mira, yo leí una vez un libro que se llama El caballo de Troya. Y era bien interesante porque le escribía, ¿verdad? La ropa que usaban los discípulos de Cristo, de Jesús. Y me gustaría, de alguna forma u otra, ver cómo era eso. Dicen que algunos de ellos usaban armas. Dicen que algunos de ellos estaban, ¿verdad? Eran hostiles. O sea, de alguna forma, me gustaría ver cómo era que se manejaba eso. Y también cuando papá Dios envió a su hijo a conocer a Jesús. A mí me gustaría ir para esa época. Qué chévere, bien bonito. Ahí está. Es la que hay. Mucha gente quisiera ir para esa época de cuando nació Jesús. O sea, la resurrección. Toda esa época. Pero esa época también era bien violenta. Y cuando revivió a Lázaro. Ah, sí. Después de cuatro días muerto. Y apestaba. Sí. ¿En serio? A mí, papá. ¿Y tú quieres ir a esa época? Sí, yo no sabía. Sí, papá. Sí, seguro, papá. Eso. Ahí está. ¿Cuál sería el pensamiento de uno para esa época? Viendo eso. Reviviendo a una persona ya cuatro años de muerte. Uno ve a alguien. O sea, si yo lo veo hoy, es como medio weird. 20-23. Imagínate a esa época. ¡Eh, a rayo! ¿Viste poder? Esa época. Sí, qué terrible, papi. Ya tú sabes cómo es, caballito. Ir para allá y de repente tú caigas ahí con eso. O sea, dándose flechazo a todo lo que da. Un doble, bro. A los leprosos, sí. ¿Te imaginas que tú llegues para allá? Papi, quiero ir para esa época y de ahí, justamente cuando llegas, están ahí cogiendo a todo el mundo para crucificar a todo el mundo y te cojan. A entrar en la pedra. Y te cojan a ti, te crucifican. Porque Jesucristo no lo crucificaron solo, estaba con Corilli. Sí, había dos más. Había como dos más ahí, ¿entiendes? Que tú seas uno, Alí, que te metan un par de clavos esas manos, esos pies. Porque aquellos eran pillos, ¿no? ¿Verdad? Sí. Los otros dos. El boca abajo. ¿Cuál era el boca abajo? El boca abajo. El que crucificaron este de cabeza. Ahí. Uno de cabeza. Sí. ¿En ese momento? Sí. Bueno, no con él, pero siempre está en la historia el que crucificaron de cabeza. ¿En serio, Alí? Alí en el cabeza. Yo miraba. Ah, pero se fue después. Se fue después, papá. Se fue después. La semana de arriba, la semana de arriba. Te equivocaste, Alí. Te lo robé. Nosotros somos los pobres. Cuando se trata de no conocer la historia, Molusco y los reyes de la des... Cuando se trata de desinformar un pueblo y ahora un estado. Molusco y los reyes de la... Número uno en Kisimi. Número uno en Orlando. Número uno en desinformación. Pedro, Pedro, San Pedro. Ah, San Pedro. ¿Cuándo? Fue famoso San Pedro. Pero a San Pedro yo no sabía que si es topten. ¿Totten o topten? Sí, topten. Son de los más conocidos. De los conocidos. Yo no sabía que lo habían crucificado al rey. Ahí está, cabizbajo. Mira, ven acá. ¿A qué época te guste ir, Robert? Fíjate. Había que hacer un castillo romano. Ok. En la forma de... Sabía que había sido... Alirranca, acuérdate como si nos está refrescando la mente. Y esa información nunca la hemos tenido. Es nueva, es nueva. Data nueva. Simplemente tienes que arrancarle diciendo, para que sepas, ¿no entiendes? Acuérdate yo. No me acuerdo de nada porque no tengo esa data aquí. Y la lapidación también. Eso, la depilación. La lapidación tira a pedraza. La pedraza. Ah, de atrás. Eso es bien fuerte. ¿A qué época, Robert? ¿Te gustaría ir? A 1700, 1700. ¿Para qué demonios? Porque había un pintor bien famoso, José Campeche. Y siempre me ha gustado hablar. José Campeche. ¡Ay, qué verdad! ¡Canto de... ¡Vete pa' aquí! ¡José Campeche! ¡Verdad! ¡Verdad, qué bebé! ¡Rober! ¡José Campeche! ¡Verdad! ¡Verdad, qué basura! ¡Ay, tú te imaginas! ¡Tú bien aburrido allí! ¡Y Robert! ¡Chino! ¡En serio! José Campeche es de esa época. Él enseñó a Francisco Yelito, ese corillo. ¿Tú te imaginas? Yendo pa' allá. ¡En Ponce! ¡Pienso Raúl! ¡Quéntate ahí en lo que termine este libro! ¡Un aburrimiento! ¡Oye, no, señores, no! ¡Ay, mi madre! Ey, lindo Orlando, ¿cómo tú estás? Ey, mi amor, ¿todo bien? Dímelo, Molu, ¿cómo está la cosa? Amor, damos el red de... Ok, si pudieras irte, o sea, si pudieras viajar en el tiempo, ¿a qué época tú te irías y por qué, papi? Cuéntanos. Bueno, yo desaparecerme para la época esa de los reyes, los caballeros, eso imagínate, estar en esos tiempos, eso sería... ¿Hacer qué? Ok, papi, ¿hacer qué? Exacto. ¿Hacer qué? Así, hacer qué. Vivir esa vida, vivir esa vida sin tanta, mira, sin tanta tecnología, sin tantas restricciones, yo sé que era un poco diferente allá, los reyes eran los que mandaban, si tú eras uno cualquiera, a ti te hacían lo que te da la gana, ¿no? Ok. Y estás diciendo sin tantas restricciones, ok, qué chévere, pero los reyes son los que dictaban todo, ¿no? Tiene una queja de la época actual. Sabes, pero yo sé que no hubiera sido un rey, obvio, pero estar esa vida sin tecnología, tener sus hijos, no sé, esa época se ve bastante cool. Tú te imaginas tú llegar allí, papi, obvio la tecnología, llévame, quiero ir a la época antes del 2000, antes de Cristo, tírame allí, cero tecnología, maldito teléfono lo tiras y llegas allí, no pasan ni 10 minutos. Achy, empieza a romper en frío. Y tú, uy, hay Instagram. Pero no se vayan lejos. Hay Facebook, hay YouTube. Que no se vayan lejos, véanse a las comunidades estas Amish. Dale. Tú no quieres tecnología aventura, te campeó. Yo creo que la gente ataca la tecnología, hay gente que realmente odia la tecnología y no la tiene, yo los conozco, yo tengo amigos que no odian la tecnología, pero hay gente que la ataca utilizándola. Exacto. No, entonces le escriben, a mí yo odio la tecnología. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué, qué? Escribiendo desde su celular y chequeándolo como en el alfa. Ok, esa es la que, además voy a clavar este post, aquí arriba dos semanas. Clavadito. Piñado, piñado. Y te pone 10 lindes porque uno tiene que odiar la tecnología, porque uno no se todo el sistema. Exacto. No, papi, no, entiendo. Ven acá, ¿qué época te gustaría ahí? Si tuviera esa oportunidad. Voy con David, David, díbelo, caballito. Digo, no me oyen. Alto y claro, David, rompe ahí, caballo. Pues me alineo con Warrington de la época de Jesús, ¿verdad? Pero principalmente en lo personal, me gustaría la época de ustedes, los 80 por ahí, porque dicen que fue una época bien bonita y de muchas cosas, y era bastante sana, porque se disfrutaban las cosas de verdad. Tú sabes que me hubiese gustado vivir los 80, pero adulto, no niño, porque yo no me acuerdo de esa época. Yo soy ochentoso, pero no soy ochentoso, yo soy noventoso, yo soy noventoso, jangueamos en los noventos, por eso, pero los 80 los gramos muy bien. Y tampoco nos jangueamos mucho, porque a los 90 tenía 10 años. También éramos chiquititos. ¿Entiendes? En el 2000 es que realmente yo era dueño de mí. Sí que no te gozaste los 80 como tal. Yo me lo gocé. ¿Los 80? Sí. ¿Y qué sí? ¿Y vale? O sea, es como que vale la pena regresar un ratito así. La música, las modas, el electrohugui. Es que se implantaron un montón. Los cabetes de neón, ¿te acuerdas? Tú bailando el electrohugui. ¡Ah! Ya si, en windmill, en windmill. ¡Tú butas una collecta por la Zichica! Llegame esta época, a ver si es verdad. ¡P usted額!